¡Woo! ¡Bienvenidos a What's Trending! ¡Comerte Rockstar! ¡Yeah! En el día de hoy les tenemos algunos datos curiosos sobre una de las series más famosas del mundo, Friends. Vamos a enterarnos de algunos fun facts y detalles que tal vez no sabías. Rick, cuéntanos. Mira, empezamos con que inicialmente la serie no se iba a llamar Friends. Hubieron varias opciones para el nombre, como por ejemplo, Insomnia Café, Friends Like Us, Across the Hall y Six of One. ¡Wow! Estaba como difícil, porque muy largo. Lo de Friends Like Us quizá podría, pudo haber, pero no, es que no. Muy largo. Y tú también, Friends Like Us. Bueno, no sé, no se oye tan mal. Y otro fun fact, señores, aunque no nos imaginamos a otra persona interpretando a Phoebe Buffay, Ellen DeGeneres rechazó el papel para interpretar a este personaje. No me la imagino. No. Sí, yo tampoco. Bueno, en realidad sí me la puedo imaginar. Sí, pero no. Phoebe, Phoebe. Phoebe, Phoebe. Tenía que ser Phoebe. Phoebe. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama Phoebe? No sé, pero Phoebe. Lisa Kudrow. Ah, Lisa Kudrow. Gracias, Ellen. Lisa Kudrow. La amo, la adoro. Y tenemos a David Schwimmer, quien protagonizó a Ross Geller, que dirigió un total de 10 capítulos de la serie Friends. Go, Ross. Qué bien, no sabía. Qué bueno, qué bueno, qué bueno por él. Hay que ver cuáles fueron esos 10 capítulos. Eso es lo que te iba a decir, eso es lo que te iba a decir. Bueno, también dirigí y escribí otra cosa. Yo a los escritores les tengo más como, wow. Pero bien, hablamos de eso después. Bruce Willis aparece en varios capítulos y no cobró nada por su aparición, ya que donó su salario a causas benéficas. Luego de haber realizado una apuesta con Matthew Perry, quien interpreta a Chandler. Ah, qué bien. No sé si la donación fue por la apuesta o no sé. Sí, no sé. Pero qué bueno. Yo creo que sí, sí. Pero qué bueno, qué bueno. Y bueno, James Michael Tyler, quien diera vida a Gunther, era realmente un barista profesional en Hollywood. Fue improvisado. Ay, Gunther. Ay, Gunther. Dios mío, señores, yo amo Friends. Wow, wow, wow. No, solamente leyendo esto. Ay, ay, ay. Yo no sé quién es Gunther, ¿no? Y parece que el que atendía, el que atendía en el café, ¿verdad? El rubio en el café. Ah, el rubio, claro. El rubio. Sí, el rubio. El rubio. El que sabe, sabe. El que está escuchando sabe de Friends, sabe perfectamente. El que sabe, sabe. Y tenemos que cuando Matt LeBlanc consiguió interpretar a Joey, solo le quedaban 11 dólares en su cuenta de banco. Con su primer cheque se invitó él mismo a una cena caliente en un lujoso restaurante. Tú te imaginas eso, o sea, de 11 dólares a millonario, casi de un día. Eso es peligroso, eso es peligroso. Sí, pero no fue de día para otro. No, no, poco a poco, pero mucho dinero. Sí, sí, pero qué bien, yo lo felicito. Yo admiro gente que estaba así en el borde de nada y después... Pum, dan el palo. Dan el palo, pero y mantienen el palo. Sí. Mantienen. ¿Él lo ha mantenido? Sí, sí, sí. Sí, él se ha mantenido. Seriedad total. Sí, ah, mira qué bien, qué bien. Felicidades, qué bueno. Un muchacho bueno, yo hablaba. Y tenemos que Lisa Kudrow confesó en una entrevista que ella escribió el tema Smelly Cat con una amiga un día que estaban realmente borrachas. Smelly Cat. Esa si ustedes saben cuál es. Smelly Cat, where are they for you? Ok, mientras tanto, otro dato por aquí es que David Schremer tuvo que liderar una intervención en contra de Jennifer Aniston por sus reiteradas llegadas tardes a la grabación. Bueno, a las grabaciones de la serie. Uf. Uf. ¿Sabes la tiba? Difícil. Uf. La tiba. Eso es fuerte cuando hay tema entre el cast. Ahí es que tienen que entrar a un director y poner la bala clara. Y cuando es de tardanza, eso pilla, porque tiene toda esa gente parada ahí, incluyendo lo mismo del elenco, perdiendo tiempo porque Jennifer no ha llegado. Ay, Jennifer. Ay, Jennifer. Y JLo también. Pero ven, acabo de JLo imitado en la serie. Pero vamos a JLo, vamos a JLo. Seguimos con Kourtney Cox, que fue la única de los seis amigos que no recibió un Emmy por su papel en la serie. Incluso Christina Pickles, que interpreta a la madre de Monica Geller, se llevó un Emmy por su participación. Ay, hombre, Kourtney. Ay, pero ella estuvo bien. Ella estuvo bien. Que lo tenga o no lo tenga, Kourtney. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, hombre. Es un fruto. Es un trofeo. Sí, hombre. Hasta podemos hacer los Money Beat Awards. Mira, Kourtney, pero yo, de eso, lo de nada, es lo que necesitamos un presupuesto grande para el escenario, la gente, y hacemos el bulto, y se logra. Pero ahora es digital, aprovechemos eso, no hay que hacer muchas cosas. Es verdad. Ok. El final de la serie, ah, pero sí, el final de la serie le causa tanta ansiedad a Matt LeBlanc, que empezó a fumar cigarrillos de nuevo. En serio. Y eso es válido, el tío estaba de, ¿qué vamos a picar? Qué fuerte. Diez años. Diez años, sí, sí, es una poca cosa. Y por último, el muy famoso corte de pelo de Jennifer Aniston fue creado accidentalmente, cuando su estilista y amigo Chris cortó su pelo con una navaja de afeitar. Pero, ¿cuál fue? Entendé cómo fue ese accidente. Me, ¿cuál fue el peinado? Un accidente. El que como encapa, ¿verdad? El peinado, el real peinado, óyeme, todo el mundo en esa época iba para el salón y decía, yo quiero el cabello de Jennifer Aniston, o sea, la conocían por eso. Ella hasta se molestaba en entrevistas, porque solamente le preguntaban de eso, y ella, señores, pregúntanme de la actuación, no del cabello. Sí, pero sí, sí, es como el de, el que encapa, ¿no es? Mucha capa, como fu, 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 mucha capa. Y hasta aquí, señores, el Watch and Me. ¡Cómo make the road show! ¡Woo-hoo! Cuéntenos en las redes sociales, at the Morning Beat RD, van a ver el Friends Reunion, que ya sale este jueves, 27 de mayo, pero claro que sí. Coca, Leca, Tolo, Power, estamos ready. ¿Estamos ready? Vamos a ver qué dicen, qué dicen en las redes. Vayan, at the Morning Beat RD, yo quiero saber qué tanta gente lo va a ver. Sí, sí. Y cuando regresemos, señores, vamos al Sports Beat y vamos a aprender sobre, estoy seguro que estoy leyendo esto, esgrima. Esgrima. ¿Qué es eso? ¿Cómo así, Rick? Yo tampoco sé. ¿Qué? No. ¿Qué es ahí? Buena música. Esta gente tan desubicada. ¿Cómo nos dejamos tanto llevar por lo que vemos en las redes? Y eso es lo que construye nuestra opinión acerca de los demás. Y por lo tanto, la gente se crea estas máscaras constantemente porque saben que esa es su identidad. Ya no eres tú como ser humano, es lo que tú muestras en las redes. Y eso es muy triste. Bueno.